Y llegó para ti, talento a Sandino, con sentimiento De mí te alejaste por una ilusión Ha pasado un tiempo, dime qué pasó Vuelves de nuevo a mis brazos y me dices que no Que no has podido olvidarme, que soy tu único amor Vuelves de nuevo a mis brazos y me dices que no Que no has podido olvidarme, que soy tu único amor Quisiste olvidarme en brazos de otro amor Dime qué pensando ese fue tu error Porque un amor como el mío no se olvida jamás Aunque estés en otros brazos siempre me recordarás Porque un amor como el mío no se olvida jamás Aunque estés en otros brazos siempre me recordarás Pedro Jiménez, mi sonido turguente en exterior Por todo el Perú De mí te alejaste por una ilusión Ha pasado un tiempo, dime qué pasó Vuelves de nuevo a mis brazos y me dices que no Que no has podido olvidarme, que soy tu único amor Vuelves de nuevo a mis brazos y me dices que no Que no has podido olvidarme, que soy tu único amor Quisiste olvidarme en brazos de otro amor Dime qué pensando ese fue tu error Porque un amor como el mío no se olvida jamás Aunque estés en otros brazos siempre me recordarás Porque un amor como el mío no se olvida jamás Aunque estés en otros brazos siempre me recordarás Ahora he sentido regresarás y dices que no te olvidas Pero es muy tarde en mi vida y yo ya no te puedo amar Ahora he sentido regresarás y dices que no me olvidas Pero es muy tarde en mi vida y yo ya no te puedo amar Ahora he sentido regresarás y dices que no me olvidas Pero es muy tarde en mi vida y yo ya no te puedo amar Ahora he sentido regresarás y dices que no me olvidas Pero es muy tarde en mi vida y yo ya no te puedo amar ¡Suscríbete al canal!